vamos a hacer el mousse de frambuesa evolución 1 para ello vamos a utilizar estos ingredientes texturizantes venga vamos a explicar referente a la goma de guar es un espesante que nos va a permitir tener una emulsión estable entre las moléculas de agua y de grasa vamos a añadir también la albúmina la albúmina es la proteína de la clara que nos da la capacidad de montar partiendo de un puré de esta manera podemos retirar parte de la nata que nos introduciría al aire por un merengue hecho con puré la inulina es una fibra que se utiliza como agente de carga en este caso nos permite también retirar parte de la nata original añadiendo inulina y dándonos un efecto y una sensación en boca grasa por último utilizaremos la gelatina de bovino en polvo como elemento gelificante empezamos mezclando el puré de frambuesa con la albúmina y lo vamos a triturar durante un minuto vertemos la mezcla en una jarra montadora y empezamos a montar a continuación vamos a preparar la masa de gelatina mezclando una parte de gelatina en polvo con cinco partes de agua una vez hidratado 20 minutos lo fundimos a 40 grados mezclamos la otra parte del puré con la masa de gelatina fundida añadiremos un poco de ácido neutro y por último la goma de guar vamos a triturar esta mezcla durante un minuto hasta tener una mezcla homogénea en el merengue empezamos añadiendo el azúcar y la inulina despacio para que se integre bien y montaremos dos minutos más hasta que quede bien integrado la base transferimos en un bol y empezamos a mezclar con el merengue una tercera parte con movimientos envolvientes despacio una vez esté bien amalgamado continuaremos añadiendo el resto del merengue seguiremos mezclando y por último sólo quedará añadir la parte de la nata semi montada terminaremos mezclando bien hasta obtener una masa regular y estará listo para verter la mezcla en una manga pastelera rellenamos moldes y podemos dejar congelar